Lo primero, evidentemente, y digo evidentemente porque no soy ningún experto del Islam. Esto, yo creo que don Carlos es el especialista. Ahora, ¿yo qué es lo que estoy viendo? Yo lo que veo es una realidad. Hay un problema de islamismo en el mundo. Está claro. Hay un problema clarísimo que comete atentados. Es decir, que aquel que no crea en el Islam consideran que reo de muerte. Y eso es así. Se dan fanáticos, pero es que cualquier persona que mata a otra persona porque piensa de forma distinta es un fanático. Entonces, a mí también lo que me llama la atención, y vaya por delante, que soy católico, apostólico, romano, incluso románico, porque cada día estoy más gordo, creo firmemente en Dios. Yo soy más románico que usted, pues soy de Zamora, entre Zamora y Palestia. Y ahí de románico sabemos un juego. Pero a mí, de verdad, lo que me ha llamado ya poderosamente la atención es mi propia madre iglesia. Vamos a ver. Has oído al portavoz de la conferencia episcopal. No, o sea, pero lo digo por lo siguiente. Alguien que es asesinado por odio a la fe, para un católico es un mártir. Eso no quiere decir que esto que suene fanático, que suene avengado. No, no, pero es un mártir. Es la gente que tiene el bautismo de sangre. O sea, entonces, que la propia Santa Madre Iglesia... Es un dogma de la iglesia, sin más, de la iglesia católica. Me diga que alguien que claramente ha muerto por odio a la fe católica no tiene nada que ver. Es que entonces, es que parece que no creen ni ellos en Dios. O sea, es que parece que no creen en lo que precisamente el pueblo, la iglesia, nosotros, creemos. Y por lo que estamos dispuestos, sinceramente, muchos de nosotros, a morir sin pedir ni venganza ni nada. Pero que confesamos nuestra fe y aceptamos las consecuencias de confesar nuestra fe. Que el sacerdote, que el portavoz de la conferencia episcopal, niegue esto, de verdad que es... A mí me llama poderosamente la atención. Que no me llama la atención que Sánchez quiera negar la evidencia. Porque parece que siempre está borracho, que está en la última fase, ¿no? El copeo, recopeo, exaltación de la amistad, negación de la evidencia y, en breve, insultos al clero y a las Fuerzas Armadas. Le falta ya ese paso. Pero es la negación de la evidencia. Pero si es que ha habido atentados que claramente se producen, que claro que son fanáticos. Pero es que, insisto, sus socios, EH, Bildu, ETA, son fanáticos. Es gente que ha asesinado. Alguien que asesina a otra persona porque piensa de forma distinta es un fanático. Entonces, no hay que excusarlo con decir es que es un fanático. No, es que lo que hay que proteger a la sociedad es de los fanáticos. Y si hay una cultura o si hay ideas que generan fanatismo, es que también hay que defenderse culturalmente de esas ideas. ¿Cómo se defiende a alguien de esas ideas? Pues diciendo la verdad y diciendo, oye, que es que estas ideas generan... Lo primero antes de una acción viene la idea. Si la idea es mala, que nadie espera langostinos. Idea mala, actos malos. ¡Claro!